El país que tiene alta tecnología en todos los dominios, investigación y desarrollo, educación, tiene grandes universidades y además con acuerdos con otras universidades a nivel internacional, de las mejores del mundo, de toda África y donde Marruco es el capitán, el comandante del desarrollo. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, inclusive uno de los inversores que ya están en los acuerdos últimos que se han hecho con el Sahara, donde la gran mayoría prácticamente yo calculo que será entre el 80 y el 90% de los países africanos están en Dachla. Tiene ya su consulado donde hay una gana. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Aquí, el forum, elef نimópowers se inscri for en el Estado. Entonces, el and counterparty sacrificio de la región, es un región muy importantes de los señales y elloatingminación, hay de partenariats con la región y con otros partenarios regionales. Es una región muy dynamica en la que podemos continuar los esfuerzos mutuos para promover el investimiento en la industria y el comercio. Bien sûr, estamos siempre en Dakhla, tenemos una representación territoriale aquí, tenemos una delegación regional, y estamos en contacto con los partenarios. Bueno, yo me llamo Benjamin Lexima, yo represento su excelente señor embasador de la República de Burundi a Rabat. Yo participé justamente en este forum de inversión internacional para los investidores internacionales. Es una muy buena ocasión de descubrir la región de Dakhla, una región que, como he visto, es en pleno cambio. Y cada día que nos visitamos la región, vemos que hay un cambio, que hay infraestructuras en cours. Entonces, esto ha sido una muy buena ocasión de encontrar también los inversores internacionales. Y, por qué no, intentar discutir sobre los partenarios posibles entre diferentes países, en el caso de los inversores internacionales, en la región de Dakhla. Hoy este forum es muy, muy interesante. Estamos aquí representando nuestra embasía, la embasía de Degambia, en Rabat, junto con muchos otros embasías y también los inversores de los Estados Unidos, de México, de otras partes del mundo. Nos hemos llegado aquí desde el año 2017 y ayer, 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 nos llevaron a la fábrica de Dakhla y también fuimos a la Dune Blanca. Fue tan interesante, en el Sahara. Esta ciudad de Dakhla es una ciudad muy, muy emocionante y tiene muchos prospectos. Estos hablaban de la energía renovable aquí, el agua, el sol, y también muchos otros potenciales de inversión. Nos esperamos que Dakhla pueda acceder en Morocco y ser un parte de Morocco ahora. Estamos muy contentos de estar aquí, hemos conocido muchos espectadores interesantes aquí, en la ceremonia abierta. Fue tan interesante, muchos de los espectadores hablaban y hablaban bien sobre el Fórum. Esperamos que, en el final del día, llegamos más beneficios. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.